...productor, los dueños de este canal, un montón de comunicadores que quieren vivir, un montón de argentinos, millones que quieren vivir parados al medio sin que los tiranen de una oreja o de otra para ver si podemos construir con valores una Argentina que requiere a grito valores. ¿Qué diferencia hay hoy entre Menem y Kirchner desde el punto de vista de la ética? ¿Qué diferencia hay entre Coan, Corach y De Vido y Jaime? Ninguna, son una banda choro, ninguna. No me jodan a mí cuando me quieren correr por ideología. Digo, a ver, contame, mostrame el dibujo de las siete diferencias. ¿Qué diferencia hay entre Cristóbal López, Lázaro Báez, con Hernández, con Vico, con los tipos que se enriquecieron en la década del noviembre? Ninguna, ninguna, te chorean. Pero mientras tanto te entretienen ideológicamente. Hoy tenemos un gobierno que nos entretiene con discusiones ideológicas. Tengo un montón de amigos, lo estoy discutiendo con un periodista en Radio Nacional el día sábado. Un amigo mío, el que amo con locura, que un tipazo, que aparte sé que es un militante del Partido Comunista, como es Jorge Lewy. Y yo le decía, no nos entretengamos con estupideces. Que no nos corran por izquierdas. Yo me paré al frente de un tractor, pero no fue para defender a puto oligarquía, fue para defender a productores cordobeses, al pequeño y mediano productor. Entonces, nos vienen entreteniendo. Vamos con una ley de medios, vamos a discutir ahora la libertad de opinión. Mentira. Vamos a ver cómo nos quedamos con los medios de comunicación en el año 2011 para ver cómo amedrentamos periodistas para que no nos parezcan picudos como Fonseca, que nos pongan límites. ¿Sabe qué pasa? Que yo creo que la mayoría de los políticos cordobeses se han plegado al tema de la ley de medios más por temor a no tener prensa en el caso de que eventualmente la necesiten, que por convicción propia. Yo no hice una perra propaganda, Ricardo. Le voy a decir, en este canal, y aprovecho para agradecer, en este canal nos pasaron cuatro propagandas chiquititas que hacíamos nosotros invitando a la gente a votar y que fuera a votar masivamente. No pudimos pautar en los canales de aire, no pudimos hacerlo, no teníamos plata, no quería asumir compromisos con el empresario. Mire, yo no le debo nada a ningún comunicador, con todo respeto, y probablemente ese sea mi problema porque algunos creen que me pueden manejar, porque alguna vez me dieron una cama, no me prestaron un micrófono, no le debo nada. O sea, no laburo para el Grupo Clarín, no laburo para Cadena 3, no laburo para los grupos empresarios de la comunicación. Ahora estoy convencido que una ley de rollo de difusión requería de otra Argentina, requería de otra mesura, de otra tranquilidad. ¿Le propongo que vayamos a un corte? Bueno, cómo no. Ya volvemos. Estamos dialogando con el senador electo, el doctor Luis Juez. Entonces, doctor, digo, usted quiera o no tiene un problema dentro del Frente Cívico. Es decir... ¿Uno? Uno o varios. Pero uno que se ha desatado y que pone de alguna manera en tela de juicio, y eso ha sido al menos mencionado por muchos comunicadores, muchos medios de comunicación locales, que es el problema ético, al cual se llega de alguna manera como desenlace a la actitud de Miguel Ortiz Pellegrini. ¿Cómo responde a un hecho de estas características? Yo no tengo un problema ético. No, no, lo tiene el Frente Cívico y Social, y usted es el líder del Frente Cívico y Social. No, bueno, pero nosotros, ¿cómo diríamos el problema ético? Esta misma semana, la semana pasada, hace justo una semana, nosotros le decíamos a Ortiz Pellegrini, con claridad meridiana, doctor Ortiz Pellegrini, después que él le había dicho, la corporación política resolvió, porque fíjese que esto la gente tiene que saber. Si Ortiz Pellegrini cometió un dérito que se llama un acto de indignidad, y usted conoce, la sanción que establece el artículo 88 de la Constitución, es la expulsión. ¿Qué hizo el bipartidismo en la Cámara de Diputados? Dijeron, no, nosotros no nos podemos expulsar a Ortiz Pellegrini, porque si lo expulsamos a Ortiz Pellegrini, por este acto de indignidad, sentamos un precedente donde no queda ninguno. Ninguno de los legisladores de la Unión por Córdoba pasa la prueba de Llano, la que es la prueba de la Blancura, así que están fusilados. Entonces, dijeron, ¿qué le vamos a hacer? Como Borromeo, ¿se acuerdan Borromeo? Esa es que tenía Calabro, que hacía bosta en el supermercado, después le tiraron la oreja, después que lo agarraban. Bueno, le vamos a dar una sanción leve. Cuando Ortiz Pellegrini viene y nos dice a nosotros, mira, yo había acordado, los radicales, a través de Miguel Nicola, y los votos de los diputados de Angelosista, y los peronistas, a través de Falo, me han manifestado que voy a tener una sanción leve, casi sería para la tribuna, y todos los comunicadores dicen, bueno, Ortiz Pellegrini va a ser salvado, dijimos, no, usted, maestro, discutir a la calle, sin privilegio, sin fuero, sin chapa, sin banca, a defenderse a la calle. Hoy, la gente tiene que saber que hace una hora, la misma comisión que lo acusó Ortiz Pellegrini, dijo que Carbonetti, dijo que Benedicto XVI le está choreando el lugar a Carbonetti, que ahí tiene que estar Carbonetti. dijo, este hombre, hay que canonizarlo, antes que Don Bosco, y mucho antes que, si me ocurriría decir que el cura Gaucho, digo, una locura, la misma comisión que a Carbonetti, que a Ortiz Pellegrini, le imputa valor a pata y mal aliento, dice que Carbonetti tiene que ser canonizado, que es un gordo maravilloso, bondadoso, y que si cometió un error, Carbonetti, la gente tiene que saber, Carbonetti es integrante del jury en juiciamiento, es asesor exclusivo de la municipalidad de Belleville, ha litigado contra el Estado, o sea, se imagina usted como juez, le cae un expediente con la firma del estudio de Ángel Carbonetti, con la firma de Carbonetti, usted le timbra la pera, porque ese tipo es el presidente del jury. Bueno, la Comisión de Asuntos Constitucionales, por eso es muy buena, usted me dice, tiene un problema ético, el Frente Cívico, no tenemos ningún problema ético, Ricardo, nosotros los problemas éticos cuando se presentan, usted me dirá, bueno, pero demoraron, capaz que tenga razón, capaz que, pero yo tampoco puedo andar amarriendo a la gente, capaz que Ortiz Pellegrini debería haber planteado su situación, decir, me voy a resolverla antes a la calle, para no trasladar esta cuestión, pero vino el proceso electoral, lo concreto es que no solo le pedimos a Ortiz Pellegrini, así actuó Ortiz Pellegrini, abandonó su banca dos años y cuatro meses antes, y Carbonetti hoy está aferrado a su banca, con un dictamen bochornoso de la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde dice que Carbonetti está muy lejos de haber violado la Constitución. Doctor, está bien, digo, ¿se da cuenta que no es un problema ético? Que los problemas éticos nosotros los resolvemos con más ética, que los problemas, ¿sabe qué decía el importante editorialista de la Buena Interior, Sergio Supo, cuando lo calificaba a Carbonetti el domingo, decía, el incombustible Miguel Ángel Carbonetti, Domingo Ángel Carbonetti, claro, es incombustible, el tipo no se prende fuego de ninguna manera, ahora, ¿por qué no se prende fuego? ¿y porque está hecho de un material de amianto importante? ¿qué decamos? Está bien, yo creo que a pesar de esto, de lo que usted dice que no tiene el problema ético, y que evidentemente el resultado del 28 de junio, que ya lo charlamos, usted perdió mucha cantidad de votos, creo que... Pero no perdieron los votos por el tema Ortiz Pellegrini. Está bien, no, no, no hablo de ese tema específicamente, sino porque se le planteó una cuestión de administración municipal y de otros hechos que rodeaban eso, pero está bien, pero digo, ¿usted es consciente de que ya no goza de la misma credibilidad en una gran parte de la sociedad? No sé, no sé si hace, no sé, seguimos ganando elecciones hace 4 años que no hemos perdido ninguna, en la ciudad de Córdoba, en el peor de los decenarios, sacamos el 38% de los votos, pero aparte yo no me propongo candidato a Papa, quiero ser gobernador de esta provincia, y hoy debo decirle que sin estructura política, con una construcción encierne, con un partido político realmente chiquitito, no hemos convertido en la principal fuerza política, yo digo, a ver, si usted me pregunta a mí, usted no goza, ¿de qué tengo que gozar yo? ¿Qué tengo que hacer para ganarme, congraciarme con esos sectores de empresa? ¿Tengo que entrar en los negocios? ¿No voy a entrar? Yo hablo que hay sectores populares que ya no, las clases medias que... ¿Qué tengo que hacer con esa clase media? Mentirle a esa clase media, engañarle a esa clase media, prometerle a esa clase media jubilaciones de privilegio, para que después la caja quiere, no, prefiero que no me vote, ¿qué tengo que hacer con... digo, no debe haber un tipo que interprete... Pero no hay autocrítica en usted, pero por supuesto que hay autocrítica, Ricardo, pero por supuesto que hay autocrítica, pero tampoco estoy todo el día pensando, en cómo hago para que a él le vienen los periodistas, cómo hago para que a él le vienen los clientes, cómo que digo para que a él le simpático, no me interesa, no voy a andar, no voy a andar mutando mi cara, mejorando mi discurso, para que a él le simpático a un montón de tipos, no me voy a hacer progresista, y me voy a poner a favor de la ley de radiodifusión, para que a él le vienen un montón de comunicadores, que dicen que esa ley es una ley progresista, mentira, es una ley mordaza, para tapar a la gente de los tipos, no me voy a... para que a él le vienen un montón de pícaros, decir que está bárbara la política productiva, del gobierno nacional, mentira, porque atenta contra el pequeño y mediano productor, entonces no voy a cometer la torpeza, para cargarle bien a la oligarquía constructiva en Córdoba, de decir que bueno, que tenemos que sentarnos a discutir un plan, porque esto es aquello, que habría que hacer algo en el batallón 141, y juntarme con Eunequian, mire, y lo digo para que públicamente, no me ofrezcan plata, no me hablen de negocio, no me van a encontrar. Bien, la denuncia de presunta corrupción en el Consejo Deliberante, es un pase de factura, ya comino, en la elección del 28 de junio. No, ¿qué pase de factura? Ahí en el Consejo Deliberante estaban ofreciendo entre 130 y 150 mil pesos, para cambiar... usted sabe que haber instalado... No, porque soy el único que se anima a abrir la jeta, después de Fonseca. Está bien, déjeme cerrar un concepto, doctor, digo, usted sabe que el solo hecho de haber generado la sospecha de corrupción, en el Consejo Deliberante, implica que la sociedad de bolsillos sensibles, en este momento, que está bastante raleado el bolsillo, una sanción de un aumento del boleto, implicaba automáticamente la traslación de que los votos vinieran comprados. Pero no es una sospecha, es una certeza. Usted tiene la certeza, tiene pruebas. Pero fue que se lo dije a Vicente, entre oportunidades, le dije que están ofreciendo cargos, le han ofrecido a dos concejales nuestros, a ser secretario de Educación, han ofrecido plata, ha habido una reunión, por lo menos en dos oportunidades, el secretario de Transporte ha reunido con un legislador que maneja concejales, ha habido reunión en...